Nosotros armamos un equipo de trabajo de cuatro personas, donde estamos a cargo de cinco categorías que pertenecen a la liga. Y bueno, por primera vez, hace muchos años que Candelaria no presentaba tantas categorías juntas, así que armamos un equipo de trabajo un poquito grande para abarcar las cinco categorías. Pero bueno, contamos con cinco equipos y bueno, yo soy el coordinador de las inferiores y técnico de la 2009 y la 2012. Bueno, así que, ¿cuáles son los días de práctica habitual aquí en la cancha? Y nosotros estamos de luna a jueves, y salvando algunos viernes. Lunes y miércoles están la 2009 y la 2012, los martes y jueves están la 2006 y la 2007, y la 2004 están los lunes, miércoles y algunos viernes. Bueno, estas divisiones, ¿en qué torneo juega actualmente? Y actualmente estamos jugando en la apertura del 2019 de la Liga Pozadeña. Bueno, este fin de semana pasado, ¿dónde jugaron? El fin de semana estuvimos, bueno, en diferentes canchas. Estuvimos en San Francisco, donde hace local Guaraní, y estuvimos en cancha de Mitre, justamente contra Mitre. Bueno, ¿y ahora qué es lo que se viene este fin de semana? Bueno, este fin de semana nos toca de local. Jugamos el domingo, así que, bueno, aprovecho tu visita para invitar a la familia, que el domingo a partir de las 9 de la mañana vamos a tener fútbol hasta las 1 de la tarde. ¿Nombramos un poquito todos los horarios y las categorías? Y arranca a las 9 de la mañana la 2004, que es nuestra sub-15. Después en simultáneo, porque juegan en canchas reducidas, juega nuestra 2009 y nuestra 2012. Y termina 11.30, nuestra 2006. Y, bueno, el sábado, nuestra 2007, juega de visitante. ¿Contra quién? ¿A quién reciben aquí? Acá vamos a recibir a Brom, a Atlético Posadas, a Sporting y a la cantera. Bueno, contame, ¿cómo se están manejando las divisiones inferiores en cuanto a los recursos económicos, que sabemos que todo está complicado hoy en día? Bueno, nosotros armamos un equipo, primero el equipo deportivo, digamos, que es una delegada y tres técnicos, y después armamos un grupo de trabajo. Nosotros esto lo hacemos dinámicamente con los padres, es un trabajo en equipo, cada categoría tiene un grupo de padres, cada categoría abarca un trabajo, cada categoría tiene un trabajo específico, y lo hacemos en familia, lo hacemos entre los padres, porque esto es por y por nuestros chicos. ¿Normalmente cómo se movilizan al tiempo de ir a posadas, por ejemplo? Bueno, ahora estamos contando, alquilando un colectivo, donde nos manejamos con tres categorías juntas, y una combi, que todos conocen, la de Pepe Mesa, que también la alquilamos, y bueno, lo hacemos con los fondos que trabajamos día a día, como yo te contaba, en privado ya no sabemos qué vender, vendemos de todo, y lo hacemos mucho sacrificio, pero con mucha alegría, porque el bien es para los chicos, y todo lo que ingresamos, y todo lo que abarca es para los chicos. Bueno, ¿qué le podrías decir a los padres, que veo que siempre acompañan y mucho? No, primero de todo, ellos son el pulmón de todo esto. Acá nosotros contamos hoy, con un plantel de 130 chicos, en liga, sin contar nuestros pequecitos, que es nuestro chico de 4 y 5 años, que ellos no participan en liga, pero vienen dos veces a la semana a hacer recreación, y a empezar los primeros pasos en el fútbol, pero estamos contando con un total de 120 padres, seguramente día a día con nosotros acá. ¿Hay posibilidades este año que ingresen nuevas criaturas, nuevos chicos a jugar acá? Sí, ahora se viene la temporada, que viene septiembre, todo septiembre y todo noviembre, siempre, de septiembre a noviembre, es la temporada más factible que se acerquen los chicos, porque termina el invierno, porque se van terminando las clases, así que nosotros vamos a contar, va a estar abiertas las inscripciones, principalmente para los pequecitos, y no, en realidad para toda la escuela en común, pero principalmente para los que no compiten, los chicos de 4 y 5 años, están totalmente abiertas las inscripciones para que se acerquen, y nosotros sabemos que en septiembre es el momento donde la gente se acerca, porque los chicos recién terminan el invierno y se pueden acercarnos. Para que sepan los padres, ¿algún requisito especial? ¿Hay que pagar una inscripción? ¿Se paga una cuota? Sí, nosotros acá hicimos un sistema de trabajo, donde le llamamos nosotros una cuota social, el padre paga un seguro y paga una cuota social, la cuota es de 300 pesos y el seguro es de 50 pesos, pero evidente, todo lo ingresado lo usamos para ello, en su ropa, sus pelotas, sus elementos, y ahora que viajamos todos los fines de semana en el alquiler de los colectivos. Bueno, aparte de jugar al fútbol, ¿qué le enseñás a todos los chicos? No, acá nuestro objetivo, nuestro objetivo fundamental es la contención, nosotros hablamos que un chico en la cancha, un chico menos en la calle, así que estamos detrás de eso, yo sé que después uno entra a la cancha, quiere ganar, uno sueña con nuestros chicos jugar en clubes grandes, sueña con su hijo llegar a primera, pero acá nuestro objetivo principal es la contención, la recreación, y bueno, en el movimiento sale un jugador también, ¿no es cierto? No, 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 no.